El barrio tiene dinero, el barrio de extremo, 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 rico Yo Miami, I'm 305, Alex Hanna, aquí para servirle Miami, Hialeah, Dorao, Kendo, Las Agüesera, Miami Beach, Alex Hanna Digits, DUI, Caso Criminal, Alex Hanna Miami, llámame a mí Me avisa cuando estamos ready, yo siempre estoy ready, nunca he's ready Estamos ready Estamos ready, nervioso Alina, prepárame el café, que ya estamos ready para el Super Bowl Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández General, buenos días, bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés, yo soy Nervioso Hernández Gracias por su preferencia Parim, pam, pim, pam, Happy Friday Llegó el fin de semana del Super Bowl 78 grados de temperatura máxima, la mínima esta noche bajando a 69, 20% las posibilidades de lluvia Temor al coronavirus hace desaparecer las mascarillas en el sur de la Florida y a escasez de máscaras Y los chinos están haciendo todo lo posible para cubrirse las caras y no contagiarse Hasta ponerse... ¿Qué? ¿Qué se ponen? Hasta ponerse... ¿Qué pasó con el teleprompter? Ay, se trabó el teleprompter Creo que se están poniendo hasta toallas femeninas en la nariz Es que yo tampoco sé la diferencia entre un cótex y una toalla femenina Gracias Gina por aclararme Continúe, si lo escucho con la atención Muy bien, pasamos rápidamente con Chusma Lady Chusma Lady's ready Chusma Lady's siempre ready, nunca in ready Y se encuentra en vivo desde un 7-Eleven Buscando diferentes cosas Porque los chinos también están usando frutas Para cubrirse la cara, para no contagiarse con el coronavirus Ya que hay a escasez de máscaras de cirugía Adelante Chusma Lady 7-Eleven, I thought she was live from Club Eleven Club Eleven? Ah no, no sé, ella siempre está con un escándalo Es un part-time que tiene ella en el Club Eleven Acaba de salir del Club Eleven y ahora se va al 7-Eleven Para hacer este reportaje Adelante Chusma Lady Gracias nervioso, efectivamente aquí me encuentro en el 7-Eleven Oh, sí Whatever Estoy aquí viendo diferentes frutas que venden aquí Porque yo estoy muy preocupada también por el coronavirus Voy a hacer un experimento, comprar una de estas frutas Cortarla a la mitad Me la voy a poner también de baja A ver, un melón, es muy grande para mi cara Los limones son muy pequeñitos, no cubren nada Ay, mira esto, una papaya Ay, qué grande Perfecto Espérate que la voy a partir a la mitad aquí mismo Y me la voy a... A la baja Mira, que te llevas a un dedo En la cara Y yo tengo la papaya En la cara Me gusta, filtra todo, nervioso Ya me la paga la papaya Ma'am, ¿qué estás haciendo? I want to pay for the papaya Oh no, no, take all the money You can have my money No, no, no Pájame ¿Qué pasó? Creo que esto es un robo Oh no, 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 she's trying to rob Oh no, she's trying to rob No, 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 no Somebody call the police Oh no Oh my God Oh my God Chumba lady Quítate la papaya Quítate la papaya Sácate la papaya No me despece, por favor Yo soy chumba lady Es un experimento Es una máscara para el coronavirus Esto es un robo No me despece Put your hands in the air Oye, esta canción me cuadra Me gusta Ay, pi**a Me quiero otro te dicen Gracias Regresamos contigo a los estudios Gracias Medioso Protéjense del coronavirus Si alguien se encuentra en ese 7-Eleven Por favor tomen videos Para Only in Day Hasta aquí El noticiero Mucho Estrezo Disfruten El estúpido este tiró el closing antetiempo ¿Cuántas veces le tengo que decir Estúpido Que tienes que esperar Hasta que yo termine de hablar Para entonces tú tirar el closing Este es el noticiero más prestigioso Esa fue la edición Cala Esa fue Otra vez Pero te estás confundiendo Muchachos ¿Por qué no te metes el dedo en el fondillo? Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández ¡Enrique! Un show aprobado Aprobado Por la Real Academia del Entretenimiento Enrique Santos Compadre Te chocaron Y tienes dolor Llámame a mí Alexena Yo soy el abogado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Don't shout It's your birthday It's your birthday It's your birthday Don't shout Birthday shoutouts 23813 Saludos de cumpleaños Por la línea de texto 23813 Centuro 249 Want to wish Dr. Christopher J. Blanco Happy birthday From his entire staff Dr. Blanco Happy birthday Evelyn Marelis Anabel Y Daeris Say what's up Happy birthday Best birthday wishes To my girl Hayley From Mommy Besito para ti También quiere felicitar A Miguel Ángel Miguel Ángel Seja Que cumple 11 añitos Hoy Happy birthday Miguelito Dice Naili Sari Sari Enciende la velita Sari Enciende la velita Muchísimas felicidades También a mi Gran amor William Milo O mi yo William De parte de su esposa Daddy We love you daddy There we go Best birthday wishes También for my girl To my girl Haley Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Solo hits Y mucha diversión Escuchas a Enrique Santos Ya me tienes desesperado Sin saber nada De ti Yo Miami I'm 305 Alexana Aquí para servirle Miami Hayalía Dorao Kendo La Saguesera Miami Beach Alexana Dickets DUI Caso Criminal Alexana Miami Llámame a mi Ahora comienza La edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Bienvenidos a esta edición De Noticias Mucho Estrés Yo soy Nervioso Hernández Gracias por su preferencia Parin 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 Happy Friday Llegó el fin de semana Del Super Bowl 78 grados De temperatura máxima La mínima esta noche Bajando a 69 20% Las posibilidades De lluvia Temor Al coronavirus Hace Desaparecer Las mascarillas En el sur de la Florida Y a escasez de máscaras Y los chinos Están haciendo Todo lo posible Para cubrirse las caras Y no contagiarse Hasta ponerse ¿Qué? ¿Qué se ponen? Hasta ponerse ¿Qué pasó con el teleprompter? Ok Ay Se trabó el teleprompter Creo que se están poniendo Hasta Toallas femeninas En la nariz Toallas femeninas Es que yo tampoco sé La diferencia Entre un cótex Y una toalla femenina Oh my god Gracias Gina Por aclararme Continúe Si lo escucho Con atención Muy bien Pasamos rápidamente Con Chusma Lady Chusma Lady Siempre ready Nunca in ready Se encuentra en vivo Desde un 7-Eleven Buscando diferentes cosas Porque los chinos También están usando Frutas Para cubrirse la cara Para no contagiarse Con el coronavirus Ya que haya escasez De máscaras De cirugía Adelante Chusma Lady 7-Eleven I thought she was live From Club Eleven Club Eleven No sé Ella siempre está Con un escándalo Es un part time Que tiene ella En el Club Eleven Acaba de salir Del Club Eleven Y ahora se va Al 7-Eleven Para hacer este reportaje Adelante Chusma Lady Gracias nervioso Efectivamente Aquí me encuentro En el 7-Eleven Oh Si Whatever Estoy aquí Viendo diferentes frutas Que venden aquí Porque yo estoy Muy preocupada también Por el coronavirus Voy a hacer un experimento Comprar una de estas frutas Cortarla a la mitad Me la voy a poner También de máscara A ver Un melón Es muy grande Para mi cara Los limones Son muy pequeñitos No cubren nada Ay mira esto Una papaya Ay que grande Perfecto Esta si cubre Espérate que la voy a partir A la mitad Aquí mismo Y me la voy a A la mitad Mira que te llevas Un dedo En la cara Y yo tengo La papaya En la cara Me gusta Distra todo Nervioso Ya he acabado La papaya Ma'am What are you doing? I want to pay For the papaya Oh no No Take all the money You can have my money No 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 She tried to rob No 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 Nobody call police Oh no Oh my god La papaya Oh my god Chuma lady Quítate la papaya Quítate la papaya Sácate la papaya Espérate, espérate No me des spaces Por favor Yo soy Chuma lady Esta La papaya Take la papaya Off your face Es un experimento Es una mascara Para el coronavirus Esto no es un tromo No me des Put your hands In the air Oye esta canción Me cuadra Me gusta Regresamos contigo Los estudios Gracias Si alguien se encuentra en ese 7-Eleven, por favor, tomen videos para Only in Date. Hasta aquí, el noticiero Mucho Estrés. Disfruten. El estúpido este tiró el closing antetiempo. ¿Cuántas veces te tengo que decir, estúpido, que tienes que esperar hasta que yo termine de hablar para entonces tú tirar el closing? Este es el noticiero más prestigioso. Esa fue la edición. Otra vez. ¿Pero te estás confundiendo? Muchachos, ¿por qué no te metes el dedo en el fondillo, mejor? Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. ¡Enrique! Este es el show que te relaja del estrés del tráfico. Enrique Santos. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaeton, dale. Reggaeton, dale. Reggaeton, dale. Reggaeton, dale. Reggaeton, dale. Para entretenimiento y hits en las mañanas. ¡Enrique Santos! ¡No! ¡Cállamos! ¡Espera!